¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las series más queridas y largas del canal Juegos que no conocías Es a la que intento traeros juegos nuevos para vuestra colección Para que seáis aquí enciclopedias andantes Así que nada chicos, prepararos muy bien porque yo os traigo Juegos que no conocías parte 9 Número 5 Forget your friends birthday ¿Alguna vez te has olvidado del cumpleaños de un amigo tuyo? Espera, mejor repito la pregunta ¿Alguna vez te has acordado de algún cumpleaños? Pues si eres de olvidar fácilmente los cumpleaños Este juego te va a representar bastante Ya que trata de que te has olvidado Del cumpleaños de tu amigo Y debes conseguir un regalo de última hora Y no va a estar tan fácil como parece Ahora veréis por qué Esto se va a poner feo Porque your friends birthday Es un juego con muchas opciones Y con 9 finales diferentes En el hay muchas cosas para interactuar Y cada una nos llevará a un final distinto Algunos finales serán buenos Y otros no tanto evidentemente Ah, por cierto Vuestro amigo el cumpleaños Será un amigo de verdad Uno de tu lista de amigos Que es un detalle que se agradece la verdad Pero bueno La cosa es tan que a medida que descubrimos finales Nos iremos por fin acercando a los finales de verdad El final bueno El final malo Y el final verdadero Que por cierto Si descubrís el final verdadero Desbloquearéis el capítulo 2 Venga Toca probar Y probar mucho Con lo que como puntuación final Forget your friends birthday Se va a llevar una puntuación de un amigo enfadado Un Spielberg llorando por una buena historia Y un yen de plata Número 4 Color Experiment Estoy seguro que muchos de vosotros Habréis jugado juegos parecidos al juego Que vamos a ver ahora De esos que te dicen un color Y te tienes que mover a él Pero estoy seguro que ninguno tan bueno como este Ahora lo veréis Si Color Experiment es un juego bastante simplón Te dicen verde Y te tienes que mover al verde Y a no ser que seas daltónico Estarás a salvo O un mancaso Si eres un mancaso Tampoco te va a ir muy bien Pero bueno A grosso modo Color Experiment es eso Un juego donde se te dice un color Y te tienes que mover a él Al principio es muy sencillo Y con pocos colores Pero a medida que va avanzando la partida Habrá muchos más colores Y el tiempo para moverse entre ellos Será menor Con lo que sí La cosa se pone bastante chunga Y eso que no hemos visto los desastres Sí Si no estabas en problemas todavía Este juego cuenta con eventos y desastres Que harán todavía la partida más difícil Desastres como explosiones Misiles Regalos Trampa O que literalmente el mapa Empieza a dar vueltas La verdad es que la cosa se pone bastante chunga Con lo que como puntuación final Color Experiment Se va a llevar a una puntuación De unión de parkour Unión de colores Y unión de dificultad Número 3 Slime Survival Si sois lo suficientemente old Seguro que os acordaréis De un juego bastante antiguo Que trataba de construir Para sobrevivir a unos slimes Pues bien El juego que os traigo hoy Es un remaster de ese mismo juego Yo te conozco Sí Como habéis oído Slime Survival Es un remaster de un juego de 2008 Y trata de construir Para sobrevivir a unos slimes Estos slimes Vienen por oleadas Y se van haciendo cada vez más fuertes Pero bueno Lo primero de todo es construir Entre todos los jugadores Habrá que hacer barreras y estructuras Para que los slimes No puedan avanzar Ya que hay que defender el castillo De los ataques De estos mismos slimes Y al principio Bueno Es bastante fácil sobrevivir Los slimes no hacen mucho daño Y son bastante lentos Pero cuando vayan pasando las oleadas Ya se pone chungo Slimes de fuego Slimes Usain Bolt Slimes Tanques Y bosses No te olvides de los bosses El boss es chungo de narices Lo más probable es que pierdas contra el boss Y que mueras 400 veces Pero bueno Más cosas a comentar A medida que matas slimes con chicas gemas Las cuales puedes usar para comprar armas nuevas Y para comprar también nuevos materiales de construcción Con lo que como puntuación final Slime Survival Se va a llevar una puntuación De uniones de oro Uniones nostálgico Y uniones defensor Número 2 Tiny Ticón Para este puesto Estaré uno de esos Ticons Que molan bastante Ya que se salen completamente De los estándares de Roblox Haciéndole una joyita Pero bueno Tiny Ticón Es un juego en el que seremos El alcalde de una ciudad Bueno De momento Solo alcalde Porque ciudad No hay ninguna La tenemos que construir nosotros Si De eso trata Tiny Ticón De construir nuestra propia ciudad Completamente de cero Empezaremos con un par de casas y negocios Y puff Quien sabe donde podemos llegar Seguramente no muy lejos Bueno Vamos al lío En Tiny Ticón Podemos construir nuestra ciudad libremente Pero evidentemente Tenemos que cumplir con ciertos parámetros Deberemos empezar construyendo Casas y negocios Casas para aumentar la población Y negocios para que nos generen dinero Y una vez ya tengas unas cuantas casas Y varios negocios Y por tanto Unos ingresos aceptables Ya te podrás permitir construir Otros tipos de edificios Como tiendas, parques o colegios Además de otras infraestructuras Como carreteras Señales de tráfico Bancos O farolas La verdad que esto recomiendo hacerlo Más adelante Ya que gastan bastante dinero Y lo más importante al principio Es construir edificios Para que nos generen dinerito Así que ya sabéis Lo primero a construir negocios y tiendas Y luego ya si eso Construís el resto de la ciudad Y por lo general No hay mucho más que contar Podéis tener vuestra propia familia Los ciudadanos te dirán Qué cosas estás haciendo mal Y cómo solucionarlas Y a partir de ahí Ya tú decides cómo hacer tu ciudad Espero que no tengas muchos problemas Con tu pequeño pueblo Con lo que como puntuación final Tiny Ticons Se va a llevar una puntuación Unianud Alcalde Unianud de Oro Doble Unianud Constructor Número 1 Roblox Operation 6 Y el primer puesto Se lo va a llevar a un juego Que me ha sorprendido mucho Ya que este juego copia Y muy bien por cierto A Rainbow Six Six Un juego que he jugado bastante Si es que hasta subí un vídeo De Rainbow A mi canal secundario Míralo 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 Eh, vale, ya paro Roblox Operation 6 Al igual que el juego original Consiste en un combate de pium pium Entre dos equipos En el que uno debe defender un punto Bueno, dos en realidad Y el otro atacarlo Como en CSGO Básicamente Al principio de cada ronda Se dará un poco de tiempo Para que los defensores Refuercen la zona Y al mismo tiempo Los atacantes buscarán con el dron Donde están los emplazamientos De la bomba Intentando cargaros el dron Demasiado rápido Ya que os servirá más adelante Y bueno Una vez empiece la ronda Ahora sí Ahora es cuando se vienen los putas Los atacantes Como bien dice su nombre Han de entrar al punto Y plantar el sedax Aunque matando a todos los defensores También les vale para ganar Y en cambio los defensores Han de acabar con todos los atacantes O esperar a que se acabe el tiempo Para poder ganar la ronda Aviso que defender es bastante más fácil Que atacar Ya que siempre vais a tener Una ventaja posicional bastante grande Y bueno Respecto a los mapas Estos son O los mismos que en el rainbow O bastante parecidos Además toda la mecánica De romper paredes Y vigilar a través de las cámaras Es igual Jeje Tago watching Y ya por último Tenemos a los operadores Que no hay tantos Como en el rainbow Pero bueno Al menos la personalización Sí que se mantiene Bastante fiel ¡Matar! ¡Matar! Con lo que como puntuación final Roblox Operation Seed Se va a llevar a una puntuación De unión de Pium Pium Táctico Unión de Diamante Y unión de Copiador de Juegos Y por supuesto El primer puesto en este top Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos Bueno Lo primero de todo Agradeceros esos 200.000 subs Esta cifra está ya potente Así que muchas gracias De verdad Sois unos titanes Y respecto al avatar de hoy Se lo va a llevar TDS 2.0 DJ Neon Rave Menudo nombre Por su avatar Roblox Anon Llama Simple pero clásico Buena combinación Y como siempre Agradecer y mandar un saludo A los miembros del canal Además a Funter Crack Por el boost A mi canal de Discord Se agradece mucho la verdad Así que nada Sin nada más que decir Me despido Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!